Las mujeres aman su auto. No, pero lo que es increíble, mirá la gente cómo empieza y se para. Y sigue de lado. Y la termina aplaudiendo. ¿Qué? Mirá la gente cómo empieza a pararse. Pero nadie le impidió seguir destruyendo el vehículo. No, se quedan, mirá, empezado a hacer cómo empiezan a juntarse atrás. ¿Qué es lo que tiene en la mano? ¿Un martillo? ¿Una masa? ¿Algo así? Mirá, y los rayas de paso. Y todo, está enfurecida en lo que sigue. Es que ustedes las mujeres la verdad que son... Son bravas ustedes, Fátima. Bueno, le hicieron enojar a la chica. Algo le habrán hecho. Muy complicada. Ese habrá sido un engaño, una humillación, una estafa. Algo que le hizo enojar muchísimo. No, eso es engaño. Eso es amor. A mí me pasó, vos sabés, que estaba con una mina en el auto. Viene un tipo y empieza a hacer lo mismo que esta mina. Le digo, pará, que el auto no es tuyo. El auto no, pero la mina sí. Mirá atrás, ¿ves cómo empieza a juntarse gente? Claro. Y vas a ver al final cuándo se va la reacción de la gente. Bueno, Feli Roja. Me empiezan a firmar. Feli Roja, Feli Roja. ¡Brava la colorada! Se va, tira el martillo en la calle y se va. Mirá, mirá, mirá. Se salvaron los faroles, te digo. Fíjate los golpes que le está dando, que se rebota. La cosa, y mirá a la gente, ¿ves? La gente empieza a empezar sin otra. Le rebota todo su cuerpo. Después de estos golpes le va a doler todo el cuerpo. ¡No está nada, boludo! Ahí va. Sí, ahora va a la parte de atrás. Ahora deja el martillo y se va a ir. ¡Ajó, te vas! Ya está, se calzó, se calzó. Claro, me dio. Mirá, ahí va. Sigue, ¿eh? No, no, ahí está el martillo y se va. ¡Ajó, no también! Y la gente empieza a aplaudir. Mirá toda la gente, te digo. Sí, porque el coche no era tuyo. Claro, pero digo, nadie se metió a parar. ¡No, no, no, boludo! Claro, que el coche sea tuyo, va a ser como el monedero y aplaude. Está rico, ¿eh? ¡Vale, vale!